El secretario de Obras Públicas de Campeche, Edilberto Jesús Buenfin Montalvo, anunció que el nuevo puente de la unidad sería inaugurado en mayo, pero en abril ya estaría en condiciones de operación con algunas restricciones y confirmó que solo los camiones de carga no transitarán sobre la actual para evitar mayores deterioros. Precisó que no hay riesgo de colapso de esa estructura y que se realizarán algunas reparaciones, pero ya no se normalizará en su operación, y detalló que solo es un tramo de 60 metros donde se transitará en un solo carril alternado con velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y se tendrá vigilancia policíaca permanente. Explicó que el personal especializado de la SCT llegó allí para hacer la inspección y concluyeron que no hay mayor riesgo, ya que solo dos de las cinco traves están fisuradas. Adelantó que se aplicará tratamiento con resinas epóxicas para evitar el deterioro del acero de las traves y reparaciones para garantizar que no se desprenda, pero que no tiene caso invertir mayores recursos, pues pronto saldrá de operación y quedará en desuso. Sobre los vehículos que podrán transitar, dijo que los denominados Rabones, Tortón y los autobuses de pasajero podrán utilizar el puente actual. Con imágenes e información de Martín Acosta Valleco, Notivisión.